Antes de despedirte, te tengo que preguntar una maldad, porque si no, no seríamos nosotros, no seríamos... Viste que el doctor Burlando fue papá, le mandaste algo, le mandaste algo, un perfumito, un talquito, algo... ¿Vos decís a unos escarpines que estuve tejiendo? Sí, te vio cara de tejer. ¿Están reconciliados o sigue todo mal ahí? No, no, reconciliados no, y con él obviamente que sigue todo mal. Pero con Barbie he hablado, no, vos sabés qué, ahí sí, ahí sí estuve mal, todavía no le mandé las felicitaciones por el nacimiento a Barbie, pero se lo voy a hacer privadamente. A él no. A él no, pero con Barbie he hablado, Barbie está todo bien. Bueno, eso es irremediable. Pensé que alguien me había dicho que se habían encontrado, que se habían cruzado en algún evento. No sueñes, Mariana, no sueñes. Y como que habían tenido buena onda, que quizás el que me informó no vio una... Acá lo contamos acá. No se habían mirado. No se habían mirado. Pero te pregunto a vos, ya que te tengo acá, ¿lo ves irremediable eso? Te veo más dura vos, porque Fernando es más flexible. Lo veo que se quiere amigar con vos. Porque lo haría. Yo no tengo... Mira, te voy a decir, Sina, Mariana, yo no tengo enemigos. Es decir, una cosa es vos me decís... Le negaría el saludo de ninguna manera. Es decir, negar el saludo, no. Volvería a tener la relación que tenía antes, lo dudo. Es decir, no, pero el enemigo tampoco. Ah, ok. El enemigo tampoco, es decir, no, no, no. Por eso voy a decir esto. Con barbidito. Con barbidito. Muchas gracias, Selvita. Hermófica. Y bueno, obviamente que el caso de Franco es súper serio, es súper delicado. Nos solidarizamos absolutamente con él. Vamos a seguir el caso de cerca, porque aparte nos ha tocado dar la premisa, una premisa que nunca querría.